Vamos a las alineaciones de este partido, compañeros, ustedes estuvieron en la narración. Vamos a hablar de poco de ese arbitraje polémico que hubo, pero antes los 11 titulares de los dos equipos. Iztapa, Navarro, Torres, Denis López, Díaz, López, Grajeda, Rodríguez, Ramos, Ruiz, La Rosa y Rodríguez. Por parte del cuadro visitante, el Cobán Imperial alineó con Pacheco, Castillo, González, Cabrera, Leal, Oliva, Flores, Club Álvarez, Víctor Guay y Edi Danilo Guerra. Vamos entonces a las acciones del partido, repasamos los goles rápidamente. Terminaron uno a uno, aquí estaba el cuadro de los Príncipes Azules, el Cobán Imperial, que le tocaba visitar en el estadio El Morón allá al equipo de los Peces. Vela, Denis López, que ya debutaba en un partido oficial con Iztapa y qué debut para Denis, precisamente. Vamos entonces a lo que pasó en el partido, porque se dieron varias situaciones. Primero esto, el tanto de Denis López, esto hay que destacarlo, porque como los hacía municipal, los vino a hacer aquí a Petapa. Por lo menos este, en una jugada balón parado, viniendo desde atrás con el defensor adelante, nadie se percata de la edad de Denis López. Y aquí estaba el tanto, uno a cero estaba ganando Iztapa. Sí, yo te diría, lo mencionaba en la transmisión, lo hablábamos con Walter, este tiene gol y lo demostró en táctica fija, es muy peligroso. Y bien dicho por Lipe, así como lo hacía municipal, termina respondiendo Denis López. Esta es una de las polémicas que la estaremos analizando. No cuenta la jugada de Edi Danilo Guerra, este es Yanderson Pereira. Esta es la de, perdón, esta es la mano, la del penal y otra de Danilo Guerra que terminaron como fuera de juego. Charquero remataba, le da al jugador de Iztapa en el brazo. Él hace por buscar la pelota con el hombro y termina impactando en el brazo. Y este es el gol de Yanderson Pereira. Había adivinado la trayectoria, el guardameta. Pero fue un gol que significa el uno a uno y con todo Cobán para clasificarse porque termina la llave en el Ángel Rossi. Sí, Cobán ahora tiene la ventaja por lo que mencionaba Pedro. Empata en condición de visitante. Cierra en casa en el José Ángel Rossi. Es el favorito para mí de los cuatro equipos que están peleando por estar en la final y por ser los campeones del torneo de Copa. Hoy lo platicábamos también con Pedro en la transmisión. Para mí Cobán es el equipo favorito y pues lo mostró en este partido sacando un empate valioso. A pesar de que se quedó con diez jugadores, pierde a Cabrera que va a ser una baja sensible para el siguiente partido. Pero todo esto ya lo vamos a analizar en esas jugadas polémicas, las expulsiones, todo lo que sucedió a lo largo de ese partido. Y déjame decirte que incluso el portero, Johnny Navarro, tenía posibilidad de frenar el remate. Estuvo muy cerca. Porque aguanta lo suficiente, se lanza y estuvo cerca de desviar el remate de Yanderson. Pereira, que no fue titular, que entró de cambio y que le cambió la cara al conjunto de Cobán cuando ingresa. O sea, ya tuvo más dinamismo y que se acompaña muy bien de Charquero. Sí. Bueno, vamos a las polémicas, compañeros. Vamos, vamos porque hay varias. Porque aquí es donde el partido se tornó crítico para los dos equipos. Primero esta, la de Ángel Cabrera, lo bajan en el área. Aquí vamos a tener la repetición. Para mí, aquí viene el contacto, a ver si quitamos el crédito. Ahí está. Para mí es falta en el área, lo dije en la transmisión. Walter también creyó lo mismo. Esto es de marcar tiro desde el punto penal a favor de Cobán. Falta de Rodríguez sobre Ángel Cabrera. ¿Sabes qué me sorprende? La posición del árbitro y el asistente es muy buena. Fíjate que la posición del árbitro en la mayoría de jugadas es buena. El tema es que su decisión no es la correcta. No es la correcta. Porque ahí era para marcar penal. Exactamente. Esta es la que mencionabas, Pedro, de Danilo Guerra. Sí, aquí es fuera de juego, claramente, determinado por el auxiliar. No claro en la jugada como tal. Pero si te das cuenta, hay un roce. En esta jugada inicial no hay fuera de juego. Ahí, pero es un defensor del conjunto de Iztapa quien roza la pelota. Yo lo mencionaba en la transmisión, Pedro. En el momento de la primera jugada, cuando sale... Cuando se cobra el tiro libre, no hay nada. Porque ahí es una táctica fija. Todos están pendientes del desprendimiento. Para mí, lo que el árbitro termina marcando es que hay una segunda jugada. Cuando vemos que el primer jugador, porque hay dos que van hacia el balón de Cobán, pero el primero hace por el balón, para mí que el árbitro juzga que toca el esférico. Y si lo toca, pues sí está en una posición de fuera de juego y la decisión es correcta de parte del referee. Ahora, el tema es que yo lo decía en la transmisión y me mantengo en ese comentario, pero a mí no me queda claro si realmente la toca o no el jugador de Cobán, porque yo no veo que cambie la trayectoria. Ninguno de los dos jugadores. En la parábola que trae el esférico sigue su trayectoria. Si hay un desvío, tuvo que haber sido en el que extiende el brazo, perdón, el que extiende la pierna derecha de Cobán. ¿El segundo o el primero? No, el que está más cercano al primer poste de quien ejecuta el tiro libre. Es el que extiende su pierna. Es que se ve que él, de hecho, extiende la pierna para llegar al balón. Hace por llegar a la pelota, pero estoy de acuerdo con lo que decís. Aquí lo vas a ver, mira, ahí pegadito al primer poste. Ahí, ¿ya lo viste? Él es el que hace por llegar al balón. Si lo rosa, es probable que el auxiliar esté en lo correcto, porque ahí ya está el fuera de juego Edi Danilo Guerra. Si lo toca, es una nueva jugada. Es una nueva jugada y está adelantado Danilo Guerra. El tema es que no nos queda claro si toca o no el balón. Me parece que si lo rosa, Walter. ¿Sí? Sí. Ya viendo varias veces la repetición en la transmisión, obviamente no se tienen tantas repeticiones como ahora en el programa, pero sí me parece que rosa, con la punta del zapato, rosa la pelota y la deja Edi Danilo Guerra. Entonces, me parece que está en lo correcto el auxiliar. Yo te digo, yo estaba revisando la jugada antes de entrar al aire y era esa la duda, ¿no? Si alguno de los dos jugadores de Cobán toca el balón antes de que llegue a Danilo Guerra. El primer jugador para mí no toca el balón, pero luego el segundo, que es Tomás Castillo, ahí tengo la duda, porque el balón sí se desvía, pero no sé si es del defensor de Iztapa o de Tomás Castillo. Exactamente. Es que aquí hay que analizar el primer contacto, ¿eh? Ahí me parece que la rosa no está tan claro. Luego sí termina. Es que es difícil. Mira cuántas repeticiones nosotros. Y termina rebotando luego en un defensor del conjunto de Iztapa y después concluye con Edi Danilo Guerra. Es una jugada muy confusa. Tan clara, tan clara no está. Ah, y me parece que hubiera sido mejor que marcaran alguna falta. Porque sí hay, me parece, al menos dos contactos ilegales antes de que el balón le llegue a Danilo Guerra. Sí, pero lo que marcan es el fuera de juego. Sí, claro, ahí está, porque Danilo Guerra se le queda viendo y el auxiliar... Y la bandera quedó siempre arriba. De las dos que vimos, me parece que la segunda podemos decir que era una jugada mucho más compleja. Pero la primera, la de Ángel Cabrera, esa tenía que ser penal. No, no, eso es clarísimo. Era clarísimo. No, era para marcar penales. Y ese es un error del árbitro no marcarlo, porque son apreciaciones, pero esta está clarísima. Y él, porque quizás podrás decir, bueno, el asistente, el que tiene la mejor posición es el árbitro. Lo vimos en la toma, él aparece prácticamente de frente a la jugada. La mejor posición la tiene el referee. Y es claro el contacto, porque cuando engancha Cabrera, prácticamente... Va para donde está Cabrera, el movimiento de la pierna. Va directamente el jugador de Iztapa y lo derriba. Es claro el contacto. Y si es del árbitro y tener razón, porque esa jugada, los dos cubren el contacto y no es tan claro para el auxiliar. Sí, sí, si el árbitro hubiera estado más distante, quizás el asistente. Pero en la posición que tiene el árbitro, que la veíamos ahí en la toma, es una posición muy buena. El que mejor está colocado es el árbitro central. Bueno, hablamos ahora de Iván Pacheco, el guardameta del Cobán Imperial, porque Walter nos mencionaba ayer que esa baja de Álvaro García para los Príncipes de Azul les puede pesar. Y en este partido me parece que Iván Pacheco se complicó en un par de jugadas y ustedes lo señalaban muy bien en el partido. Las malas salidas del guardameta del Cobán Imperial. Vean en esta jugada, parece que está bailando en el área, buscando el balón, pero da la sensación que está perdido después del contacto de su compañero con el esférico. Sí, está perdido. Está perdido. Incluso choca con el rival. Ahora, esta, sobre el final del partido, te escuchaba Walter y decías hay contacto del jugador de Iztapa, pero no es excusa para soltar el balón. El balón le da en las dos manos y el contacto todavía no existía. Esta se tenía que quedar, se tenía que quedar con el balón. Y te digo que no existe falta, según yo, de la gente de Iztapa sobre el guardameta Iván Pacheco porque los dos van al balón. Pacheco no tiene dominio de la pelota como tal. Es que él nunca tuvo control. Él es el que choca con los rivales. No es él el que apunta para ser el titular en Cobán, sino será Tatuaca. Pero de cualquier manera, lo decía en la transmisión, Álvaro García dejó el listón muy alto. Entonces, se va a medir por lo que Álvaro hizo en Cobán, no por lo que ellos hagan. Porque el punto es que cualquiera de estos, ya sea Pacheco o Tatuaca, tendrían que superar a Álvaro García en su desempeño en Cobán. Por supuesto. Por lo pronto, Pacheco hoy me dejó muchas dudas. Hay que ver cómo lo hace Tatuaca. Ahí, me parece, está el problema. El talón de Aquiles de Cobán en este torneo clausura 2019. Qué difícil para Cobán porque ellos habían encontrado un equilibrio importante con Orlando Moreira como defensor central y con Álvaro García como guardameta. Ese cerrojo que había logrado el equipo de Cobán Imperial con estos dos futbolistas, pues a ver cómo les va en el siguiente torneo. No, ya no los tienen. Moreira se fue a Municipal, Álvaro García se fue a Xelajú, Mario Camposeco. Y el tema es que sus sustitutos, en el caso del abuelo Morales, es alguien que creo que puede sustituir bien a Orlando Moreira en los partidos que esté, ¿verdad? Porque sabemos que el abuelo... Acumula Marías. Acumula, sale mucho expulsado. En los partidos que el abuelo esté, es alguien que puede sustituir bien ese vacío que deja Orlando. Pero en el caso del guardameta, yo sí con Pacheco, después de verlo hoy, más el antecedente cercano que se tiene de Tatuaca, creo que por ahí podría tener problemas. Ojalá y no, ojalá que le vaya bien a Tatuaca, que es el llamado a ser titular. ¿Qué trabajo tendrá Rodolfo González? Sí. Porque hoy también Rodolfo no estuvo en su mejor momento. Él es el que tiene que guiar la defensa. Él. Hoy es el de más experiencia en esa defensa. Exacto. Yo entiendo el ímpetu del abuelo. Pero en orden, creo que el destinado a ejercer esa presión para ordenar es González. Bueno, de hecho para el primer partido... Es el capitán de Cobán. De hecho para el primer partido no está el abuelo. Y ahí vamos a empezar a ver cómo podría alternar esa defensa del equipo de Cobán. Porque para el primero no está el abuelo, acumuló con Guastatea y se pierde el primer partido. Yo sí te digo, si Cobán Imperial no tiene un guardameta sólido, no puede ganar. Porque vean lo que ha pasado en los torneos anteriores. O sea, los que llegaron a la final, Comunicaciones y Guastatea, tenían a los dos mejores porteros del torneo. O sea, a ganar el torneo, a eso te refieres. Sí, a ganar el torneo, a eso me refiero. A ser campeón, que es a lo que busca Cobán Imperial. Yo vi un ejemplo claro en este torneo. Bueno, no en este, pero lo he visto en los últimos torneos. Y es lo de Sanarate. Cuando tenían a Pablo César Mota como guardameta... Con una muy buena línea de defensa. Ni goles recibían. Claro, mira hasta dónde llegó el equipo de Sanarate. Luego se fue Pablo César Mota. Pero no era solo él, ¿verdad? No, claro. Pero él era fundamental. Él normalmente cuando fallaba la defensa, Mota era impecable en el fondo. O por lo menos lo fue a lo largo del torneo hasta donde llegó. Ronda de semifinales del equipo de Sanarate. Totalmente. Se va Mota y se van varios futbolistas del equipo. Y pues fue muy complicado para el equipo de la máquina celeste. Pero es ahí donde queda claro que... Y lo he platicado con varios técnicos. Incluso con Amarillo y lo platicaba él me decía. Una de mis fortalezas para el primer título fue JJ Paredes. Y para el bicampeonato fue el guardameta Calderón. Creo que esa parte del guardameta es fundamental para un equipo. Necesitas un buen guardameta para ser campeón del fútbol nacional. Y eso creo que no es tan duda. Sí, Guastatoya tiene claro eso que ha cambiado siempre para el juego de vuelta de las finales. De las cuales ha jugado siempre el portero. Pero mira que el portero se ha tenido. Bernardo Long, Álvaro García, J.J. Paredes y Calderón. Siempre ha cambiado y todos han sido de calidad. Todos. Y todos han sido de calidad.